Un kilo de frustraciones Atención, Foxy o Diosi Presente, bonito y puntual Gansasosa Alomno, Ront el Benjamón Presente y dispuesto, señor Merino Ay, mi lápiz ¿Qué culo? Gallinita pita Presente Pato chato Presente Oso belloso Presente Pepín, puerco espín Yo ¿Pes fuera del agua? ¿Qué cosa, no? Creo que al fin el incidente de El cielo se cae Se olvidará con esto ¿Eh, hijo? Apuesto que sí Solo que se requiera Un cierre ¿Cierre? ¿Y qué crees que cierre? ¿Hay algo que cerrar? No, 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 no Para nada Cerrado Claro que sí El atado Al vacío Eso Sí, entendí Cierre ¿Qué es eso? Creo que basta de risas Buena charla, hijo ¿Qué? Tío Gracias por ver el video.